Así que daba el tobillo de Jude Bellingham después de marcar un doblete contra el Girona. El jugador del Real Madrid que fue uno de los protagonistas del encuentro salió con un esguince de tobillo que ha dejado estas preocupantes imágenes para todo el madridismo. En el banquillo se veía a Bellingham con hielo en el tobillo y cuando el partido terminaba el número 5 del Madrid andaba por el césped con un vendaje bastante grueso y alarmante. Al término del encuentro el mismo Enchilotti confirmaba la lesión de Bellingham. El inglés es duda para el duelo de octavos de final de Champions de esta semana ante el A-Zip. Con esta victoria el Real Madrid vuelve a la realidad al Girona que venía ilusionado con la liga. Se ponen a 5 puntos de diferencia y el estratega del Girona solo tuvo palabras del elogio para el Real Madrid. Dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año. A ver si éramos capaces de hoy venir aquí y demostrar que donde estábamos era por méritos propios. Y bueno, me han pintado la cara y ya está. Y no pasa nada. Bueno, pues ese era nuestro sueño. Venir aquí y a ver si nos metíamos en esa lucha por la liga. Pero nos han recordado muy rápido que no es nuestra lucha. Otro que recibió elogios en esta jornada fue Xavi Alonso y este sábado ratificado liderato de la Bundesliga goleando 3 por 0 nada más y nada menos que al Bayern Múnich, su rival directo. La Xavi Net es líder del campeonato alemán y le saca 5 puntos de distancia al Bayern. Al término del encuentro la estratega tuvo este tremendo gesto con sus colaboradores. Los jugadores estaban siendo ovacionados por la afición. Xavi fue a buscar a sus colaboradores del cuerpo técnico y los llevó junto al resto del equipo. Se nota en este tipo de gestos el gran ambiente que se vive en el Bayern Leverkusen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!